...uzarle sus pómulos. Ve uno más alto que otro. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Bienvenidos a Los Negros. ¿Qué casa más bonita? Pues sí, es aquí me he criado desde pequeñito. Vivo con mis padres. Y por favor no me trates de usted, que soy muy joven, así que tú te ame. Adelante. Perritos, macarrón, ven, corre. ¿Subimos a mi cuarto? Vamos. Llevo 8 años trabajando en televisión. Nunca he ocultado que me haya operado. De hecho, estoy muy orgulloso de mis operaciones y creo que es un tema que habría que normalizar ya. Hay muchas actrices, cantantes, gente que trabaja en televisión, que conozco perfectamente, que se han operado. Y no quieren decirlo. El zapataki, por ejemplo, es más que evidente que se ha operado nariz y pecho, entre otras cosas. Y ella dice que no. Decidí operarme porque cada vez que me viraba en un espejo, veía una nariz que no me gustaba. Aquí, por ejemplo, estoy yo sin haberme retocado absolutamente nada. Ni mandíbula, ni labios, ni pómulos, ni nariz. O sea, este soy yo, tal cual mi madre me trajo al mundo. Era una nariz completamente normal, pero a mí no me gustaba. Habré pasado por quirófano, no sé, unas cuatro o cinco veces. Que un chico de veintipocos años se opere de muchas cosas, pues no es normal. Lo reconozco, pero, oye, estoy muy contento con el resultado. La nariz me la he hecho tres veces. Luego pasé por quirófano también para los pómulos. Me puse primero por aquí. Luego quise más. Me pasé. Me los quité. Labios me puse. Me puse un poco de relleno aquí en la mandíbula para hacerla un poco más varonil. Y luego, sabido por toda España, que también me puse pectorales. Aquí se puede ver un bulto. Y es que las prótesis que me puse por primera vez se desplazaron. Aquí estamos celebrando la Navidad. Mis padres, mi hermano, mi hermana y yo. ¿Alguno miembro de su familia se ha operado también? Mi madre está operada de nariz cuatro veces. Se ha hecho un par de liftings. Se ha puesto pechos. En Sitges somos conocidos como la familia de los guapos. O sea, que de casta le viene al galgo. ¿Cuánto dinero te has gastado? No lo sé muy bien. Sé que una nariz ronda los 6.000-7.000 euros. Labios, unos 2.000. Pómulos y mandíbula, 2.000 cada uno. Pectorales, 7.000-8.000 euros. Yo calculo los 26.000 euros. Dinero hoy en día, ¿no? Pues no sé. Para alguien que gane 50.000 euros al mes no es nada. Para alguien que gana 1.000 euros al mes, pues es mucho. Yo sí tengo las posibilidades. Si mi madre me financia algunas operaciones, cosa que ha hecho, pues adelante. ¿Cuántas veces le han dicho que está obsesionado? Ah, muchas veces. Yo he hecho uso de la cirugía estética para mejorar pequeños detalles de mi cara. Muchos, sí, pero no ha sido para cambiar o para querer parecerme a alguien, sino para mejorar algo que, como podéis ver, ya era bueno. ¿Por qué no todo el mundo lo hace, Eric? ¿Por qué no todo el mundo es como tú? La gente que me critica por internet o la gente que en general critica la cirugía estética, pienso que es gente o bien que es pobre y no pueden costearse una operación, o bien es gente que ni siquiera llega a soñar con ella. Me veo bien, o sea, yo estoy contento, pero sé que tengo este pueblo más grande que este y esto es un sinvivir. Entonces, hasta que no los tenga simétricos y como yo los quiero, no voy a parar. La gente no lo nota, pero yo que estoy 10 horas al día frente a un espejo, pues me lo noto. Ahora, en cuanto aparezcan las primeras arrugas, o sea, lifting, seguro.